Sí, así es, Pepe. Se logra este acuerdo en en conjunto con con los laboratorios AstraZeneca y también en conjunto con el laboratorio de Argentina y el laboratorio de México para empezar a producir lo antes posible esta vacuna. Creo que es un trabajo en conjunto de los dos laboratorios con la Universidad de Oxford, AstraZeneca y la fundación y la y la idea es poder tener la vacuna lo antes posible en México y en la región. Se van a producir entre 150 y 250 millones de vacunas. Eso tendrá un costo de producción porque cada dosis costará entre tres y cuatro dólares. Esto nos daría una inversión generalizada sobre mil millones de dólares entre seiscientos mil seiscientos millones y mil millones de dólares. Es una es una apuesta la que está haciendo la fundación Slim. Sí, hay hay un riesgo implícito, Pepe, en el inicio de la de la fabricación de la vacuna, de la producción. Sin embargo, el riesgo es de te tengo que decir que es menor a eso porque los primeros meses hasta la aprobación, si la vacuna no es aprobada, la inversión no se habrá hecho en su totalidad para llegar a los mil millones de dólares que funcionan, que mencionas, perdón. Sin embargo, si no es aprobada, pues si hay un riesgo de aquí a, como decía Silvia, la directora de Astra Seneca, México, ahorita que presentaste el reportaje, si no es aprobada en noviembre o principios de diciembre, el el riesgo es menor porque la inversión de aquí en insumos, sobre todo, de aquí a diciembre será menor. Sin embargo, si hay un riesgo importante que asume la fundación en caso de que no se apruebe la vacuna, pero si se aprueba, bueno, pues todos estaremos muy contentos. Se va a utilizar un laboratorio en México, un laboratorio que tiene el laboratorio Leomont, que tiene un gran prestigio y muchos, más de 70 años, 80 años diría yo, en el mercado de la biofarmacéutica. ¿Cómo es que se toman todas estas decisiones? ¿Qué va a producir México? ¿Qué va a producir Argentina? ¿Y cuándo se conjunta este esfuerzo para toda el área latinoamericana? Bueno, justo como lo dices, Pepe, tratamos de encontrar laboratorios de muchísimo prestigio, de muchísima experiencia, como bien mencionas a Leomont aquí en México, el laboratorio de Argentina recibirá, digamos, toda la parte técnica de parte de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, empezará el proceso de la vacuna en Argentina, y esa misma vacuna, no quiere decir que los dos laboratorios van a ser vacunas individualmente, sino que el proceso va de Argentina a México, en donde se termina el proceso de fabricación de la de la vacuna, se empaca, y desde México vamos a distribuir hacia todo América Latina. Dos noticias muy importantes, va a ser financiada por la Fundación Carlos Slim y no tendrá costo, será de aplicación universal y será gratuita, según anunció el presidente de la República, quien dio incluso una cifra de 25 mil millones de pesos como fondo para impulsar todo esto y garantizar la gratuidad de este remedio, que en este momento, Arturo, viene a calmar en mucho el miedo y la zozobra de mucha gente, es una luz al final del túnel, ¿no crees? Pues la verdad estamos muy contentos, muy entusiasmados con este con este acuerdo, Pepe, como también decías en el reportaje, las dos primeras fases de esta vacuna de AstraZeneca han sido muy positivas con con resultados muy alentadores, esta tercera fase que que se lleva a cabo con 50 mil personas en diferentes partes del mundo ya es una prueba mucho más importante y ojalá, ojalá que que en noviembre tengamos la aprobación por parte de la FDA en Estados Unidos, después aquí por COPEPRIS y apurarnos para que salga lo antes posible y vacunarnos todos los que podamos. Sin este acuerdo faltaría mucho tiempo para poder tener una relativa certeza de ponerle a remedio a esta situación que nos han dicho en la Organización Mundial de la Salud, va a ser permanente, pero no es lo mismo estar enfrentándonos a un virus de esta envergadura sin armas que blindados. Sí, sin duda, nos decía la gente de AstraZeneca que si no se hubiera firmado este acuerdo con la Fundación Carlos Slim, tal vez la vacuna, esta vacuna, porque bueno, sabemos que hay otras en proceso, pero que esta vacuna hubiera tardado entre 10 meses y un año más en llegar a México y a Latinoamérica. En el caso de Brasil no se toma en cuenta en el acuerdo, simplemente porque Brasil ya tiene con AstraZeneca desde el mes de junio un acuerdo previo. Exacto, AstraZeneca decidió hacer parte de las pruebas en Brasil por circunstancias o situaciones específicas de Brasil y tienen un acuerdo con una empresa brasileña desde entonces, además por el tamaño de la población de Brasil, ¿no? ¿Y por qué le entra la Fundación Slim a esto? Pues mira, Pepe, a eso se dedica la Fundación, a tratar de llevar lo más posible de programas de educación, de justicia, de deporte y sobre todo de salud. Y qué mejor, Pepe, que este rayo de esperanza como tú mencionaste para, pues para todos, ¿no? De poder tener una vacuna que nos permita abrazar a la gente que queremos, que nos permita ir a un restaurante y que ese mesero que no está atendiendo a nadie, que no se está llevando una propina hoy, se le llene ese restaurante y se lleve esa propina y reactivar la economía en nuestro país y en toda América Latina, pero sobre todo, Pepe, la gran esperanza de tantas vidas que se han perdido y se siguen perdiendo y que se dejen de perder. Esa es la gran apuesta que hace la Fundación y que Dios quiera que se logre, ¿no? Gracias.